El astro pinareño Mijain López entró hoy a la historia de los Juegos Olímpicos como el luchador más laureado en citas estivales. En la disputa del título, el ídolo de herradura despachó sin muchos contratiempos al georgiano Ikovi Kajaya, antes en la que se había promocionado como una final adelantada dispuso en semis de su eterno rival, el turco Kayalp. Sus cuatro oros, Beijing 2008, Londres 2012, Río de Janeiro 2016 y Tokio 2021 lo ubican por encima del ruso Alexander Karelin. Karelin obtuvo tres metales dorados además de una plata en Sydney 2000. López ya puede colgar los guantes, puede quitarse Mayotte e irse a pinar a festejar con los suyos. Su nombre está en el Olimpo, al lado de Bolt, Phelps, Nurmi, Spitz, Lewis y otros tantos que han escrito páginas gloriosas bajo los cinco varos. El luchador más longevo de los juegos mató, arrasó, jugó con sus rivales y demostró que mientras él esté, el oro no se discute. Deportes al cierre, Ernesto Amaya Esquivel.